¿Qué está pasando, mi gente? Nosotros vamos ahora a salir por una barra, a tomar un ratito, a pasarla bien en pareja, como pareja. Mi mamá va a estar cuidando el bebé, mi tía, mi tío, y nos dijo, ¿sabes qué? Váyanse por ahí, gócesen un tiempito juntos. Y nosotros dijimos, ¡claro que sí! Así que, nosotros no estamos poniendo eso. La barra para donde vamos a ir se llama Beard Brewery y está como a unos 16 minutos de aquí. Vamos a arrancar para allá y espero que nos guste. Vean esas casas. Eso es genial. Ok, ya llegamos aquí a la barra. Fue bastante cercano, gustó este lugar. Se ve bastante bien. ¿Vamos a beber un bebés? Sí. Oh, un indigo elephant. Una de las bebidas de la bebida. ¡Ah! Están bebés, ¿honey? ¿Qué? Ha, 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 ha. ¿Qué ha, ha, ha? ¿Qué ha, ha, ha? ¿Sell bebés? Sí, sí, sí. ¿Vamos a beber mucho bebés y se desvanecer? No, no. ¡Dónde están! ¡Dónde están! Oh, Dios. Es muy bueno. ¡Ah! ¡Ah! Es muy bueno. Lo le pido. La place es por Beard Brewing Company y es realmente bueno. Yo tengo el hobbit de los joies en este momento. Y es increíble. Muy bien. es muy bien es llamado Troubo ¿Troubo? ¿Te gusta? Es muy bueno es muy bueno creo que encontré un lugar para venir y comer es muy bueno so cute support dogs i don't know makes me happy did you get video of their dogs? i did y y y es es mi favorito es uno de ellos 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 estoy tratando de obtener el más sabor en las escuas y ah this is good Brandon would really like that so we'll take the caramel the caucyano and then this one oh you want me grabbing a rainbow one? si' ma'am ya terminado nos tomaron una cerveza tomamos una cerveza fuimos y compramos popcorn y ahora nos vamos la pasamos bien y compramos un bini y nos fuimos ya es cold hace frío frío